Don Luz, tenemos barato. Señoras y señores, el camelito, el buhuni. Efectivamente, es un ataque terrorista. Ven, 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 ven. Vamos a la yot, vamos a la yot, vamos a la yot. Porque mi vida con la frente es vivir así. Vamos a la yot, vamos a la yot. Porque mi vida con la frente es vivir así. Nos vemos en mi cielo al aire. No te da perrundo, yo.